Y en San Cristóbal, las enfermeras volvieron también a protestar en demanda de varias reivindicaciones laborales que van desde mejoras en las pensiones que reciben hasta cambios en el área de trabajo. Carlos Valdés nos informa. ¡Ni un chale más! ¡Ni un chale menos! Decenas de trabajadoras de la salud del Hospital Regional y Docente Juan Pablo Pina en esta localidad realizaron un paro por 24 horas en demanda de varias reivindicaciones laborales para ese sector. En esta ocasión, esta jornada de lucha es presidida por los sindicatos de enfermeras profesionales y de bioneristas quienes recalcan su demanda de una pensión de un 100% además de que se cumpla con los acuerdos pactados en el año 2016. El Presidente de la República sabe que el sector salud no son los médicos solamente y nosotros apelamos a sus buenas intenciones para que él tome en cuenta nuestra propuesta. Que se equipen los hospitales, que a los laboratorios no les falten los análisis porque también estamos pidiendo para la población, no es solo para nosotras, es para la población en general. En otra información, la Asociación de Dueños y Choferes de Camiones de Agua Potable en esta localidad tras celebrar su 29 aniversario de fundación pidió al gobierno incluir más unidades de esta entidad en los servicios de entrega de agua gratis a la población. Los directivos de la Asociación de Ancris expresaron que esta asociación se siente complacida con el apoyo de la INAPA pero aseguraron que esta entidad tiene varias unidades fuera de servicio mientras que hay muchas comunidades del país que no están recibiendo el preciado líquido. Nos tienen alquilado unas 205 unidades dando agua en diferentes comunidades del país pero todavía tenemos más de 100 unidades que no están trabajando de lo cual queremos también que sean incluidas en el trabajo de agua gratis. Mientras nosotros estamos dando el servicio, muchas familias se nos acercan pidiendo agua. A nosotros nos duele, nos preocupa tener que venderle un camión que por más que querramos, no podemos. En una última información, la alcaldía del municipio de Ayaguate dio la bienvenida oficial a las festividades navideñas de este año 2019 con el encendido de luces en el parque central de esa localidad sureña. La alcaldesa Rosa Peña, junto a su esposo Demetrio Llueres, en el acto protocolar preparado para la ocasión, felicitó a la población de Ayaguate al tiempo que solicitó a los municipios respetar y cuidar esa importante estructura. Y agradecer de manera muy especial a ese equipo de trabajo que trabajó día y noche, madrugada, para que ustedes puedan disfrutar de lo que va a pasar aquí. Pedirle, nada más, que nos ayuden a colaborar, que ayuden a preservar lo que está aquí, que cada uno de ustedes que vea que algo se está desprendiendo o que falta algo, sean ustedes mismos los que ayuden a que esto se mantenga. En esta actividad festiva, estuvo presente como invitado especial, el embajador en Trinidad y Tobago, José Cerulli Ramia. También asistieron regidores y funcionarios del ayuntamiento de esa demarcación. Con este encendido de luces, la población de Ayaguate abre las puertas a las navidades en este año 2019. Carlos Valdés, CDN.